Bienvenidos a la unidad 3 que corresponde a la hoja de cálculo con Excel, programa que forma parte de Ofimática de Microsoft. En este video tutorial, revisaremos el manejo de validación de datos, que controla los valores que se ingresan en las celdas, ya sea a través de reglas de validación o a través de una lista de datos previamente diseñada. Para el efecto utilizaremos la tabla que miramos de pantalla y vamos a validar el ingreso de los datos que corresponde a la columna suelo. Como primer paso, seleccionamos las celdas que vamos a ingresar los datos, en este caso la columna D, seleccionamos todas las celdas, luego hacemos clic en el menú datos. En el bloque herramientas de datos, encontramos la opción de validación de datos, con lo cual nos despliega un cuadro de diálogo que tiene tres pestañas. En la pestaña de configuración, seleccionamos el criterio de validación. Hacemos clic en el menú de opciones y observamos los posibles criterios de validación. Por defecto tenemos que podemos ingresar cualquier valor. Sin embargo, podemos seleccionar de que sea un número entero, número decimal o que sea a través de una lista o fecha o hora, entre otros. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción que sean números decimales. Además, en los datos debemos seleccionar los criterios con los cuales va a ser validado el dato que se ingresa, pudiendo ser igual a algún valor, no igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción entre para validar un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo, en este caso ponemos 394 y valor máximo 2000 dólares. En la pestaña de mensaje de entrada que corresponde a un mensaje que desplegará al inicio del ingreso del dato lo ponemos como título validación de datos. Un mensaje que puede ser datos válidos entre 394 y 2000 dólares. Asimismo, hacemos clic en la pestaña de mensaje de error que alerta al usuario si es que se ingresan datos no válidos. Como título vamos a poner la palabra error y como mensaje dato fuera de rango y ponemos aceptar. Para el ingreso de datos, hacemos clic en la celda que corresponde y digitamos el valor, en este caso 400, que es un dato válido, no nos despliega ningún mensaje, pero si pongo 300, doy enter, me despliega el mensaje de error que habíamos descrito porque está fuera de rango. Podemos hacer clic en el botón reingresar, cancelar. En este caso ponemos cancelar e ingresamos un nuevo valor, 500 por ejemplo. Si pongo de igual manera 2200 que está fuera de rango, asimismo me despliega el mensaje de error. Ponemos cancelar y podríamos continuar con el ingreso de datos. De igual manera, el ingreso de datos lo podemos realizar a través de una lista. En el caso de la columna B que corresponde a departamentos, lo vamos a ingresar a través de una lista que ya hemos elaborado, que es una lista de departamentos y que está ubicada en la pestaña departamentos. Seleccionamos las celdas que vamos a ingresar valores. También nos dirigimos al mismo menú datos, en la opción validación de datos. En este caso, en la pantalla de configuración, en el criterio de validación, seleccionamos la opción lista. De igual manera, debemos seleccionar la ubicación de la lista que ya está elaborada, para lo cual hacemos clic en origen, en el botón de la derecha. Nos dirigimos al lugar donde está la lista, en este caso en la hoja de departamento. Marcamos la lista de datos, que puede ser pequeña o grande con muchos más datos. En este caso, tenemos una lista de tres departamentos. Hacemos clic en el botón del origen y una vez ingresado todos los parámetros, hacemos aceptar. Para ingresar los departamentos, miramos que en el lado derecho de la celda, para ingresar datos, está el menú de opciones. Hago clic y vemos la lista de los departamentos seleccionados. Y ahí pues ingresamos a través de la lista el departamento que corresponda a cada empleado. Como vemos, la validación de datos es muy importante porque controla los rangos de datos en el momento de ingreso, pudiendo ser a través de criterios de validación o de lista de valores. Gracias. 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 Gracias.